El metro y el coche ha bajado, no 50 años, sino... ...lo pongo a prueba. La cultura metro realmente empezó cuando el metro se empezó a construir. Acá hay muchos jóvenes, yo también soy muy joven y quizás no me acuerdo muy bien de eso, pero las personas tienen un poco más de edad, recuerdan que el metro demoró su construcción aproximadamente 16 años. Entonces, la cultura metro empezó cuando se estaba haciendo el metro de Medellín, contándole a la gente que no iba a haber un nuevo sistema de transporte que les traería más rentabilidad, más comodidad y que les permitiría llegar a muchas otras partes a menor precio y con mucha más velocidad. Entonces, la cultura metro empezó desde allí. Entonces, personas de una empresa que todavía no se llamaba Metro en Medellín, sino que se llamaba... iban por los colegios, iban por las universidades, iban por las empresas, contaban que era lo que iba allí. Soledad. ¿Soledad? ¿Soledad? Si hay nuevos sistemas de transporte en la ciudad, la gente tiene que saber que existen unas nuevas normas de transporte a México. Entonces, de una manera muy amable, de una manera muy amigable, el metro empieza a hablar con toda la gente de la ciudad y decirle, es que el metro es usted. El metro tiene una tecnología diferente, y al ser una tecnología de transporte diferente, hay unas normas que usted debe tener en cuenta. Entonces, el metro es usted, y en hace una nueva consulta en la ciudad de Medellín, que hay una especial consulta. Entonces, empezamos haciendo difusión de las normas de comportamiento del metro, que llamamos, entonces, cultura metro. El otro frente de la cultura metro, ¿cuál es? Si usted es santo, si a ti no lo cuenta, hay muchas caminas que tiene, yo veo que estas tienen que apoyar. No. ¿Y mensajes? No, no. No mensajes. Porque los mensajes ruedan muy hacia las normas del mundo mismo. Los murales, las obras de arte, las intervenciones artísticas de estas gremes, y trenes que ahorita vamos hablando de los trenes de la cultura, también hacen parte de los de la cultura. Bueno, aquí el último estabón de la Cultura Metro tiene que ver con que Medellín es la única ciudad en Colombia que tiene. Y Cultura Metro es, digamos que la cultura es significado, porque la cultura es los comportamientos de una comunidad frente a ciertas circunstancias, frente a ciertos territorios, frente a ciertas circunstancias de vida. La Cultura Metro es saber utilizar el sistema Metro, una vez que tenemos un metro, aquí tenemos un cable, aquí podemos ir de muchas validaciones con habilidad, con unidad y de manera económica. Primero, tenemos que reconocer que en Colombia estamos viviendo en Colombia la base de Metro, y nos cambiamos de manera que creemos, como tenemos un metro especial, podemos disfrutar con la realidad de esta presentación. Bueno, esta es la escuela de obras, me gustaría antes de comenzar, antes de abordar la ley, preguntarles qué preguntas tiene, qué preguntas tiene, qué quieren saber desde el Estado. Gracias. 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 la red button, la emergency button, because here the red button and the room never can only use it in case of an emergency. That is correct. Ya, que los manajeros se han dado solamente en caso de emergencia. Es cierto. Claro que si. Hay un botón rojo. Hay un botón rojo. Y hay un parámetro. Ok, now, as I was telling you, as I was telling you, ehm, the use of that, maybe, they are telling to move, ya? Cochos? Just move a little bit. Ok. Here? How to come? Here. 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 Ok. It's fine. It's fine. Good. Ok. La venera. Y entonces el dinero es especial para la palabra. Ok, vamos por eso. Claro, claro. Esciertan Wilson. Es que por hablón, el horario es rico, seis de la manada, seis de la tarde. Si al mismo tiempo, son grandes apoduras. Los retras y es beat humanos. De acuerdo. Estoy muy bien. Viendo. Me siento que. y es muy mal loco, o sea, es como una tachita y se va a tomar 12 minutos a la mañana que hace el metro para lograr que las conversiones no sean tan horribles o sea, que métodos aplica el metro para que la gente venga a montones tantos no sean tan horribles ya estábamos ok ok cuando hay una estrategia en el metro de Medellín ¿qué haces? ¿cuál estrategia haces para resolver ese problema? hay una palabra que dijiste ahí es horapico y a mí me gustaría que también pues como que este es una estrategia de aprendizaje horapico en inglés es rush hour rush hour para que lo tengan en cuenta para que también vayan a utilizar un tren en sus recorridos habituales por el sistema ¿qué hacemos? digamos que tenemos varias estrategias operativas ¿cierto? no sé si a ustedes les haya sucedido que en algunos momentos hay trenes que no paran en ciertas en ciertas estaciones que llamamos los trenes express express trains esa es una de las estrategias como otra estrategia es los trenes móviles eso es un técnico o es un término muy viejo es muy técnico pero cada vez se retiene que hacen que hay unos recorridos o hay unos óvalos internos dentro del sistema hay trenes que hacen recorridos un poco más cosas entonces por ejemplo hay trenes que van únicamente desde Acevedo hasta el poblado y de poblado hasta Acevedo y hay otros que van desde poblado a más de 20 ¿cierto? entonces le da la posibilidad a los usuarios que por ejemplo en la estación poblado o en la estación Acevedo aborten un tren que tiene más cocaje y la tercera es la tercera estrategia operativa es ingresar a la línea ¿cierto? a la línea ya sea a la A o la B ingresar con más trenes para que los usuarios puedan hacer mucho más obviamente ustedes en varias ocasiones van a sentir pues como un poco de comodidad pero tienen que tener en cuenta que esto es un sistema de transporte masivo como es un sistema de transporte masivo los usuarios ya saben que precisamente hay un cable con mucha gente utilizando el modelo de transporte ya ok ya ok ya 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 ya